¿Qué es el presupuesto de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta? Y nosotros vamos a reducir a la mínima expresión utilizando los que nos sobraron de la campaña anterior. Creemos que tiene que ser una campaña austera y una campaña realmente hablando de los problemas, como he dicho antes, que preocupan a los ciudadanos y dejándonos al margen de echarnos los tractos unos a otros porque creo que sería una falta de respeto a los ciudadanos. Un enorme problema de carácter social y para esto queremos un gobierno progresista, un gobierno que gestione el presente para ganar el futuro y no para vivir de los sueños.